El mes de marzo representa para la administración municipal la oportunidad de conmemorar la lucha histórica de las mujeres por el ejercicio pleno de sus derechos. Es por esto que hemos preparado una serie de actividades en torno a la conmemoración del mes de la mujer. Iniciamos el martes 8 con la Feria del Empleo para la Mujer Cibateña, actividad que adelantaremos en alianza con el SENA y que se estará desarrollando en el Centro Cultural La Quinta. Posteriormente, el viernes 11 de marzo, tendremos la elección del Consejo Consultivo de Mujeres. El sábado 19 de marzo estaremos adelantando una actividad masiva para la mujer cibateña, una clase de zumba en el parque principal a partir de las 9 y 30 de la mañana. El domingo 20 de marzo tendremos el homenaje a la mujer cibateña, a la mujer luchadora. Nos concentraremos inicialmente a las 3 de la tarde en el barrio Pablo Neruda y posteriormente a las 5 de la tarde en el Polideportivo del barrio El Progreso. Y por último, el 2 de abril a las 9 de la mañana y en alianza con el Ministerio de Interior estaremos socializando la Ley de Participación Ciudadana y Fomento del Liderazgo Femenino. Son diversos los factores que hoy nos motivan para ejercer acciones transformadoras y decisivas en la calidad de vida de las cibateñas, dando así a las mujeres más motivos para creer y avanzar.